Ahí vemos el choque y de nuevo con el juego en vivo, recupera el Barça, es Neymar, Neymar sobre el eje vertical de atacante barcelonista, Leo Messi al control, abre ahora para Rakitic, Rakitic de nuevo para Leo Messi, lanzamiento al Messi y gol, 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 gol de Leo Messi, que golazo acaba de conseguir el argentino, recuperó el balón, el control de Leo Messi, recibiendo el balón cruzado que llegaba desde la izquierda del ataque blaugrana, y ahí tenemos el gol de Leo Messi, minuto 33 de la primera parte, el Barcelona que incrementa su ventaja en el marcador, consiguió el gol, Leo Messi, ahí tenemos el balón que combina Leo Messi con Rakitic, Rakitic le devuelve el esférico a Leo Messi, Leo Messi manda al segundo palo, ahí tenemos el balón que se estrella en el palo y el palo lo acaba de introducir al fondo de la portería de Moyá, que no puede hacer absolutamente nada para detener este esférico. Fenomenal golpeo, pero todo viene de una jugada nuevamente de Siles en que sorprende a la defensa del Indio Madrid, golpeo larguísimo. Ahí vemos el choque. Y de nuevo con el juego en vivo, recupera el Barça, es Neymar, Neymar, sobre el eje vertical de atacante barcelonista, Leo Messi. Messi al control, abre ahora para Rakitic. Rakitic de nuevo para Leo Messi, lanzamiento al Messi, y gol, 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 gol de Leo Messi. Qué golazo acaba de conseguir el argentino, recuperó el balón, el control de Leo Messi, recibiendo el balón cruzado que llegaba desde la izquierda del ataque blaugrana. Y ahí tenemos el gol de Leo Messi, minuto 33 de la primera parte, el Barcelona que incrementa su ventaja en el marcador, consiguió el gol, Leo Messi. Ahí tenemos el balón que combina Leo Messi con Rakitic, Rakitic le devuelve el esférico a Leo Messi, Leo Messi manda al segundo palo. Ahí tenemos el balón que se estrella en el palo, y el palo lo acaba de introducir al fondo de la portería de Moya, que no puede hacer absolutamente nada para detener este esférico. Fenomenal golpeo, pero todo viene de una jugada nuevamente de Siles en que sorprende a la defensa del Atlético de Madrid. Golpeo larguísimo, no sé, 75. ¡Gracias!